Buenas tardes, es lunes 1 de julio, jornada con intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos del nordeste flojos en general. En estos momentos tenemos 24 grados en el centro de la capital. En cuanto al tráfico se encuentra el carril izquierdo cerrado en la A62 a la altura del kilómetro 192 en Torrecilla de la Orden y también hay un corte total en ambos sentidos entre Peñafiel y Rábano. En Valladolid capital la calle Verbena estará cerrada al tráfico a partir de las 4 de la tarde y hasta las 7 y este corte afectará a la vía entre Nicasio Pérez y Santa Lucía. Además mañana se reabrirá al tráfico la calle Estación en la intersección con Padre Claret. Tras la fuerte tormenta caída en la noche del viernes y que anegó varios de los túneles que salvan las vías del ferrocarril en Valladolid, hoy el concejal de movilidad Alberto Gutiérrez Alberca ha defendido que esto no habría ocurrido con el soterramiento de las vías. Daniel González. Se trata de un mensaje en línea del difundido en la red social X por parte de la teniente de alcalde Irene Carvajal el pasado sábado y que en el caso del concejal de movilidad le lleva a dos reflexiones. Una, pues efectivamente parece que los pasos inferiores no son la solución más idónea para encauzar el tráfico de la ciudad cuando se producen estos problemas y bueno nos quejábamos, nos hemos quejado en Valladolid siempre del antiguo túnel de Labradores y vemos que el nuevo túnel de Labradores pues bueno pues tiene una problemática similar al que tenía el antiguo en cuanto se producen pues unas tormentas importantes. Una defensa la del concejal Gutiérrez Alberca que el portavoz de los socialistas Pedro Herrero considera una tontería ya que asegura allá donde hay túneles va a haber agua. Allá donde hay túneles pues va a haber agua es lógico igual que pasa en el metro de Madrid cada vez que hay una tromba de agua igual que pasa en cualquier otro túnel por tanto eso es una tontería y el querer justificar el que no se hacen los deberes y no se limpian bien las alcantarillas con que un soterramiento impediría las consecuencias de una tromba de agua me parece bastante forzado. Todo esto intentan aprovechar cualquier ocasión para para meter este tema y no tiene un pase desde el punto de vista racional y lógico no tiene ni un pase. También en torno a la movilidad en la capital el Edil Gutiérrez Alberca ha explicado que ya se están dando los últimos remates en el túnel de Padre Clarez y que se inaugurará según lo previsto a finales del presente mes y respecto a las obras en el viaducto de arco de ladrillo asegura que pese a las restricciones la movilidad se está comportando bien una tesis que contradice a la defendida por el socialista Herrero. De lo que no cabe duda es del caos que se está organizando en la movilidad de esta ciudad para eso no tiene ninguna duda hoy dicen que la calle ferrocarril tiene dos carriles mañana que tiene uno que va por allí o que va por allá el arco de ladrillo lo mismo en fin es la improvisación más absoluta. Es un desastre la gestión municipal es un desastre y es un desastre porque el jefe no está porque el jefe está dedicado a la política nacional tiene muchos días libres por eso le pedimos el pleno extraordinario para que rinda cuentas y nos explique a qué se dedica. Un pleno extraordinario nombrado por Pedro Herrero que ya tiene fecha de celebración será este viernes 5 de julio. Las ya tradicionales veladas de los castillos regresan los sábados de este mes de julio y nueve fortalezas de la provincia. Este programa de conciertos de la Diputación de Valladolid que ya cumple 23 años incluye en esta edición un castillo más el de Villagracia de Campos que junto con los otros los ocho restantes sí que que sí que repiten respecto a 2023 acogerán diferentes veladas en torno a la música tradicional el jazz el flamenco o la música clásica. Y ya se conocen los artistas locales que completarán el cartel de conciertos de las fiestas de Valladolid de este año. Un total de 10 actuaciones entre cantantes y grupos demostrarán el potencial vallisoletano a través de diferentes estilos musicales. Todos ellos harán de teloneros a los principales artistas nacionales e internacionales que pasarán por el escenario de la Plaza Mayor del 30 de agosto al 8 de septiembre. Les dejamos con toda la información regional en Viverradio. La Generalitat, Carlas Puigdemont, y mantiene su orden de detención. Ampliamos esta información en unos minutos. Pero antes, información regional pero con tinte nacional. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha clausurado el acto por una evau común en el que Alfonso Fernández Mañueco, junto con los presidentes de Madrid, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía presentan su acuerdo para programar un sistema de exámenes de acceso a la universidad igual en estos territorios. Persigue impulsar una evau común en las autonomías del Partido Popular. En este contexto, Feijó ha engrandecido la educación de Castilla y León y ha remarcado la utilidad de los gobiernos autonómicos del Partido Popular. No es casualidad que celebremos este encuentro en Salamanca, en Castilla y León. Primero porque Castilla y León, efectivamente, es un referente de la educación en Europa. Y lo es gracias a políticas del Partido Popular, dado que en esta comunidad ha gobernado de forma constante y continua el mismo partido. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha hecho balance de los incendios registrados hasta la fecha. Un total de 279 incendios forestales. El consejero ha destacado que junio ha sido un mes bueno, al haber sido húmedo y lluvioso tras producirse muchas tormentas, que no han sido secas, además de presentar temperaturas frescas. Esperemos que las condiciones meteorológicas, para unas cosas, este tipo de clima no es bueno, para los incendios es bueno. El operativo es un operativo ampliado, que yo presenté ya en el Centro de Defensa contra el Fuego, y que está preparado para hacer el mejor trabajo posible y minimizar los daños que puedan ocurrir en materia de incendios forestales. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha convocado subvenciones para la sustitución de calderas y calentadores individuales de más de 10 años. Según se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, la cuantía de la subvención será de 500 euros en el caso de calderas de carbón, 400 para calderas de gas atmosféricas y 300 para el resto de calderas subvencionables. Y siguiendo con la actualidad del país, les contamos que los magistrados que juzgaron el proceso en el Tribunal Supremo han rechazado amnistiar la malversación al exvicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. El juez instructor ha rechazado perdonar la malversación al presidente de la Generalitat, Carlas Opus de Montt, y mantiene su orden de detención. La Fiscalía había informado a favor de aplicar la ley a los condenados y procesados del proceso al entender que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la Unión Europea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el próximo 17 de julio comparecerá ante el Pleno del Congreso para presentar el Plan de Calidad Democrática que anunció tras su periodo de reflexión y que incluirá la limitación de la financiación pública de los medios de comunicación. Sánchez ha anunciado esta comparecencia en una entrevista concedida a la cadena SER y también ha hablado de la Ley de Publicidad Institucional, que ha señalado va a cumplir 20 años y no incorpora, por tanto, el fenómeno de la digitalización de la información. Escuchamos a Pedro Sánchez. Y creo que es importante que, siguiendo la estela de Europa, incorporemos transparencia en la financiación con recursos públicos de estos medios digitales o pseudomedios digitales y tabloides digitales, porque lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación en los bulos. El presidente del Gobierno también ha querido demostrar su apoyo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. El Fiscal General del Estado tiene todo el apoyo del Gobierno de España. Y lo que me parece absolutamente indecente es ver cómo dirigentes del Partido Popular ya están diciendo que esta semana va a ser una extraordinaria semana para la justicia porque se va a imputar al Fiscal General del Estado. Y lo dicen aquellos que critican al Gobierno de España por una supuesta politización de la justicia. Hasta aquí el informativo de hoy. Estas han sido las noticias más destacadas de esta jornada de lunes. Les esperamos en la próxima parada informativa en la frecuencia de Viverradio. Buenas tardes.